Padre Todopoderoso, termina un día más que tú me has regalado con todo tu amor y gran poder. Se acaba esta noche y se acaban mis deberes, pero sólo me queda ahora descansar en tu santa presencia. Tú eres el pastor que nos cuida en todo momento y a todo lado, y por eso nada nos faltará. Pues protegerás nuestra alma, nuestro espíritu y nuestros hogares. No dormiré con angustias y preocupaciones, pues te tengo a ti para que me des paz y tranquilidad. Y en esa seguridad sabiendo que al despertar será un gran día. Por eso te pido que no me desampares ahora, como no me desamparaste en el día. Y te quedes conmigo esta noche y todas las noches de mi vida. Pues no quiero dormir una sola noche sin tu presencia. Quiero que antes de dormir, lo último que sienta seas tú, para que tu presencia me acompañe en mis sueños. Y tú seas el que me levante, para que podamos celebrar un nuevo día a tu lado. Una nueva oportunidad de poder bendecir, alabar todas tus glorias. Pues tú, Señor, es el único dueño de toda la gloria y la honra. Deseo recordar a todos, porque es mejor dar gracias, Señor, por esta noche. Donde solo es el fin del día, pero el comienzo de las nuevas bendiciones de mañana. Que usted tendrá preparadas para mí. Gracias, Padre, por guardarme de esos males. Y ahora que el día terminó, te quiero agradecer por tu provisión y protección. Porque tu misericordia y amor es infinito, Señor. Señor, no importa que tan grande y hermoso sea el cielo, o que tantas sean las estrellas que pusiste en el firmamento. Tú me amas a mí y me proteges a mí. Y por eso sé que estaré seguro esta noche. Yo sé que tú no deseas ningún mal que me suceda. Quiero decir que quererte y amarte es mi elección. Y escojo caminar a tu lado, tenerte en todo el día y la noche, sentir tu presencia. Y en este momento pido tu bendición por esta noche. Deseo que me acompañes esta noche y todos los días. Me encuentro contigo en esta noche. Y estoy muy agradecido de llegar a este momento. Porque deseaba tenerlo. Para darte las gracias por permitirme estar contigo esta noche una vez más. Gracias, amado Padre, por esta noche que me das. Gracias por la paz que ahora siento a tu lado. Porque en ti siento todo el amor y toda la tranquilidad de tu presencia. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video